El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chillón, Rimaclurín, presenta La Hora del Agua Espacio dedicado a la promoción de la gestión de los recursos hídricos Producido por la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y Riego En alianza con el Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica Porque tú eres parte del cambio Cuida el agua que utilizas Amigos, muy buenos días Un lunes más aquí en La Hora del Agua con los oyentes de Radio Santa Rosa Les saluda Ángela Jaramillo Y les traigo el saludo de la Autoridad Nacional del Agua Entidad a la que pertenece el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón, Rimaclurín Como ustedes ya saben, nuestro programa tiene tres bloques Uno de entrevistas, noticias y el bloque de Cultura del Agua En La Hora del Agua vamos a conversar Nos vamos a informar de todo lo que compete a la gestión del recurso hídrico En la entrevista del día de hoy nos acompañarán el ingeniero Luis Jean Puffé Morales Él es el director de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza Y también me acompaña el señor Walter Augusto Pebe Díaz Él es el coordinador de la Unidad de Planeamiento de Recursos Hídricos De la Dirección de Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos De la Autoridad Nacional del Agua Una vez más, el agradecimiento al Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica Con el apoyo de ellos, este programa es posible Dicho esto, regreso en unos segunditos Gestionando el Agua de Nuestra Cuenca Bien amigos, iniciamos el bloque de noticias El tema de hoy, el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca Para ello, para conversar, para informarnos y para aprender Están con nosotros el ingeniero Luis Jean Puffé Morales Director de la Autoridad Administrativa del Agua Y el ingeniero Walter Pebe Díaz Coordinador de la Unidad de Planeamiento y Recursos Hídricos De la Dirección de Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos de la ANA Nombres un poquito extensos, pero necesario conocerlos Muy bien, empezamos la entrevista Ingeniero Jean Puffé, bienvenido Gracias Angelita Muy buenos días a ti A los que te acompañan En este trabajo de hacer la difusión De la gestión de los recursos hídricos En lo que corresponde a Chillón Rima Lurín Y también saludar a tus radioescuchas Porque sé que ellos están también atentos A toda la información que vienes brindando semanalmente Y que para eso estamos acá también hoy día Igualmente con el ingeniero Walter Pebe Compañero de trabajo de la Autoridad Nacional Con quien trataremos de absorber algunas preguntas Y también compartir o intercambiar Diríamos el conocimiento que tenemos respecto A este plan de gestión O este instrumento que es tan importante Como es el plan de gestión de los recursos hídricos Bien ingeniero, muchas gracias Señor Pebe Gracias Angelita por tu invitación El ingeniero Luis Jean Puffé Buenos días con todos A tus radioescuchas Encantado de estar aquí contigo Y listo para conversar acerca de este tema apasionante Que es el agua y los recursos hídricos en general No sin antes Angelita Llamar a la reflexión a todos los radioescuchas Que Lima está sentada en un desierto Somos más de 11 millones de habitantes Tenemos nuestras fuentes de agua no abundantes Y somos vulnerables al abastecimiento Eso es lo que nos debe hacer pensar La importancia de gestionar Y en este caso direccionarnos A elaborar un plan de gestión de recursos hídricos Claro, y eso es lo que nosotros queremos hacer Aquí en este programa Así es Angelita Cuadruvar, ayudar A tus órdenes Muy bien, muchas gracias Bueno, empecemos A ver Entre las principales funciones Del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chirilú Porque el nombre es extenso Igual siempre voy a decirlo Chirilú Es la elaboración conjuntamente Con la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza La elaboración del plan de gestión Entonces hay una pregunta de cajón ¿Qué es el plan de gestión de recursos hídricos de Cuenca? Bueno, es digamos El principal instrumento de gestión de un consejo Para que los radioescuchas se familiaricen más con estos temas Digamos que cada cuenca hidrográfica Es un espacio donde nos une el recurso hídrico En su, digamos, el ciclo hidrológico Esto se puede llamar como una comunidad hídrica Una cuenca Entonces es ahí donde tenemos que implementar Y aspirar a hacer una gestión integrada de recursos hídricos Y para eso uno de los principales instrumentos Es justamente ese plan Es este plan El plan de gestión de recursos hídricos Es decir Tengo el Consejo de Recursos Hasta el momento el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chirilú Aún no tiene el plan de gestión Así es ¿No? Vamos Se está yendo a eso ¿Puede funcionar un consejo Sin un plan de gestión de recursos hídricos mientras tanto? Sí, bueno Los consejos se forman a iniciativa de los gobiernos regionales ¿No? Ya La ANA no puede conformar un consejo Si es que no tiene ese respaldo Esa iniciativa, ese interés Entonces Tiene su procedimiento, ¿no? Cuando se crea un consejo Se define Ya con el ámbito definido Se emite un decreto supremo de creación Ese decreto supremo de creación Firmado por el presidente de la república El presidente del Consejo de Ministros Y el ministro Establece que le dan un plazo al consejo para implementarse Con el implement Digamos una etapa de implementación básica Para que tenga sus instrumentos Y pueda operar Esa etapa se llama la etapa de implementación Una vez que los mismos integrantes del consejo Elaboran sus instrumentos de gestión La ANA los, digamos, los revisa Y emite una resolución jefatural ¿No? Donde indica que ya está Entra en etapa de funcionamiento oficial Una vez que estamos en funcionamiento oficial Ya empezamos a canalizar Todos los recursos, digamos, institucionales Económicos, profesionales De nuestro ámbito Para empezar a este proceso de elaboración Del principal instrumento Que es el plan de gestión de recursos Es el principal instrumento Así es En la gestión en un consejo Así es Correcto Ingeniero Yampufé Dígame ¿Cuál es el rol de la triple cañete fortaleza En Y el consejo, ¿no? Digamos, y el consejo de recursos hídricos En la elaboración de este plan ¿Qué rol cumplen? Mira, Angelita Con respecto a eso De acuerdo al reglamento de organización y funciones Que tiene la Autoridad Nacional del Agua En este caso A la Autoridad Administrativa del Agua En forma conjunta con el consejo de recursos hídricos Le corresponde el rol de elaborar este plan Este plan de gestión de los recursos hídricos Sin embargo, esto no es excluyente Porque el principio básico de toda la gestión de los recursos hídricos Es el modelo participativo que tiene esto Eso quiere decir que si bien es cierto Por rol o competencia Es la Autoridad Administrativa del Agua Quien debería participar en la elaboración Esto no excluye que los demás actores participen Y es como que así se viene dando Obviamente que este plan de gestión Debe estar concordado, diríamos así O en armonía con la política y estrategia nacional Que ya se tiene de los recursos hídricos El plan nacional de los recursos hídricos Y también la política nacional del ambiente Todo está enmarcado en eso Definitivamente Ya hay instrumentos de carácter nacional Como herramientas de gestión De las cuales ya están definidos los ejes En los que se deben trabajar Y es en función a eso Lo que se debería enmarcar esta elaboración del plan Cuando yo le consulto Cuál es el rol de la triple Cuál es el rol del consejo Usted justo me dice que no es excluyente Entonces, ¿quiénes pueden participar En la elaboración de este plan de gestión? ¿Entidades públicas? ¿Privadas? ¿Personas jurídicas? ¿Personas naturales? Así es, Angelita Como lo acaba de mencionar Y también lo comentaba Por tratarse de un proceso participativo Si bien es cierto Elana es quien conduce Este proceso Con el apoyo en este caso Del consejo La sociedad En este caso civil organizada Participa, por ejemplo Los ministerios Participan también Los gobiernos regionales Los gobiernos locales Y todos los actores Que están gestionando Los recursos hídricos en la cuenca Son los convocados Para poder participar En la elaboración De tal manera que este plan Recoja las reales necesidades De lo que sucede en esa cuenca No es lo mismo hablar De una cuenca Como la del RIMA Que está involucrada Dentro de este consejo Y de hablar pues De una cuenca Te digo Por ejemplo Del Jequetepeque ¿No? Ya Donde de repente Los usos Son más agrarios Allá que acá ¿No? Correcto O sea Aquí pueden participar Todos Obviamente En orden Así es De manera De manera organizada Y estructurada Nos vamos a una pausita Y regresamos Muy bien Ok El agua es un derecho Cuidarle es un deber Nuestros ríos y lagunas Solo pueden vivir limpias Si cuentan con nosotros Para su cuidado Y conservación La cultura del agua Es tarea y responsabilidad De todos Y todas Te lo recuerda La Autoridad Nacional del Agua Bien Seguimos con la entrevista Para aquellas personas Que recién sintonizan la radio Estamos aquí En la hora del agua Y estoy entrevistando Al director De la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza El ingeniero Luis Lampufé Morales Estoy también entrevistando Al coordinador De la unidad de planeamiento De recursos hídricos De la dirección De planificación Y desarrollo De los recursos hídricos El ingeniero Walter Augusto Pebe Díaz Muy bien Continuemos Ingeniero Lampufé Por ahí me quedó Una preguntita Yo quería por ahí decirle En algún momento Entre las Entre lo que me conversa El ingeniero Pebe Me dicen Que es un instrumento Público Y vinculante El plan de gestión Esa palabra Vinculante ¿A qué nos referimos Con ese término Vinculante? Es cierto Este Es vinculante Porque este plan De alguna manera Este ya involucra Y compromete En este caso Este A todos los A todos los actores Que están relacionados Con la gestión integral De los recursos De los recursos hídricos ¿No? Se entiende Bueno Que este plan Este Nace De Como ya Ya mencioné De las De las necesidades ¿No? Y también De las propuestas De desarrollo Que se puedan plantear Dentro De este plan Eso lo hace Este Que involucre Y comprometa En este caso A todos los actores Y es público Porque Mira Como ya también Hemos mencionado En la pregunta Anterior Se basa O se enmarca Dentro Dentro de las políticas Nacionales Que ya se han establecido Como es el Como es el plan El plan nacional De gestión De los recursos hídricos Pero En algún momento Escuché Que cuando se dice Se usa el término Vinculante Quiere decir Que de repente Las obras Los obras Programas Es correcto Ingeniero Pebe Que se consigne En este plan De gestión Serán de Su ejecución Será obligatoria Algo así O me equivoco Bueno Cuando Cuando hacemos El plan de gestión Este Recopilamos Una serie De instrumentos De alcance nacional Como ya lo dijo El ingeniero Jean Buffet Tenemos la política Estrategia De recursos hídricos El plan nacional No Tenemos El plan estratégico De desarrollo No Este Del CEPLAN Y Y bueno Todo Todo lo que es Este La política sectorial Los temas Este A nivel regional Todo se articula De tal manera De que Específicamente En este espacio Que es el consejo De recursos hídricos Vamos a priorizar Vamos a darle prioridad A algunos temas ¿No? Entonces En base a que nosotros Priorizamos ¿No? Tenemos en Cinco ejes De política Y estrategia Cada cosa que hagamos En temas de recursos hídricos Van a caer En uno de estos ejes ¿No? El eje Por ejemplo Gestión de la calidad La calidad del agua Que es prioritario ¿No? Eh Gestión de la cantidad Gestión de la oportunidad Gestión de la cultura Del agua Y el último Adaptación al cambio climático Y eventos extremos Correcto Entonces Eso nos va a permitir A nosotros Evaluar Las diferentes necesidades Y prioridades ¿No? Entonces Los proyectos Que estén relacionados Con esos temas Caen en determinados sectores Por ejemplo El agua La seguridad hídrica Para la población Caen en el ¿No? En el sector vivienda ¿No? Entonces Ellos van a tener que estar Articulados A este plan ¿No? Y también van a participar No olvidemos que CEDAPAL Forma parte del Consejo de Recursos Hídricos Sí Él es el representante De todas las personas Comunes y corrientes Como nosotros Que somos pobladores En esta cuenca Del uso poblacional Y ellos van a ver Por nuestro Digamos Nuestro derecho Y nuestra seguridad hídrica Y lo van a transmitir Este Participando Este Elaborando Ellos también Participando activamente En la elaboración De este plan de gestión Correcto Entonces Cuando usamos ese término Vinculante Quiere decir Que le vamos a dar prioridad De repente A estas obras A lo que se consigne Aquí en el plan de gestión Así es Correcto Yo estoy aprendiendo De ustedes los ingenieros Justamente para eso Es Angelita El tema de la concertación Y coordinación ¿No? Muy bien El rol que tiene El consejo ¿No? Concertación y coordinación Realmente Ese es nuestro rol Sí Angelita Es correcto Lo que mencionas Y de alguna manera También Lo que se plasma Ahí En ese Documento Estratégico Va a ser De que En nuestro caso Por ejemplo Como autoridad administrativa Del agua De acuerdo a nuestras competencias Para el otorgamiento De los derechos De uso de agua Para la ejecución De algún tipo de obra Vamos a requerir En este caso La opinión Del consejo De recursos hídricos Y entonces Ya salimos Un poco Del esquema anterior Donde solamente Como autoridad Decidíamos Pues ahora no Pues ahora vamos A requerir También de que El consejo Como un colegiado ¿No? Que reúne En este caso A todos los actores De la cuenca También podamos Tomar en cuenta La opinión de ellos ¿No? Entonces eso también Lo hace vinculante Respecto a muchas De las decisiones Que tome La autoridad administrativa Del agua Muy bien Qué interesante Muy bien Ingeniero Pebe Dígame Ya se empieza a hacer El plan de gestión Vamos a empezar a hacerlo ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es la metodología Que se emplea Para formularlo Para hacerlo? Bueno Tenemos actualmente Unos lineamientos Para elaboración De planes de gestión Ya A la fecha Ya tenemos elaborados Seis planes de gestión ¿No? Tiene plan de gestión El consejo De recursos hídricos Tumbes Chirapiura Chancay Lambayeque Chancay Guaral Quilcachili Y Caplina Locumba Son los seis primeros Los seis primeros Los seis primeros consejos Los seis primeros consejos Digamos como consejos Y cuencas piloto ¿No? Donde se ha aplicado El tema de modernización De la gestión De los recursos hídricos Los avances Son bastante positivos Alentadores Y bueno Este Los lineamientos Están definidos En esta resolución Directoral Número seis Dos mil quince De la ANA ¿No? Uno digita Ese Código Digamos Ese número De resolución Y Inmediatamente Va a salir ahí La resolución Directoral Así como cualquiera La ley de recursos hídricos La veintinueve Tres tres ocho El decreto supremo Uno dos mil diez Este ¿No? AG El reglamento De la ley También uno puede entrar Este ¿No? En internet Y digita Política y estrategia nacional Y sale la política Claro Todos nuestros oyentes Si hay algo Hay alguna duda Así es En la página web En la página web Y en internet Ahora estamos Tenemos que disfrutar Toda la big data De internet Y está disponible ¿No? Ya no hay que ir a una biblioteca Buscar información Ahora la información Está en tu casa Solamente con un clic Correcto Estos este Lineamientos Establecen pues Cómo Cómo debemos hacer Este Estos planes de gestión ¿No? Correcto Ahí encontramos La metodología La metodología Lo que aplicamos Es la planificación Con visión compartida Planificación Con visión compartida Así es De los diferentes usos De los diferentes usos Acá hay diferentes actores Diferentes usuarios Todos interesados Y digamos Ejercen presión ¿No? En el uso del recurso ¿No? Cedapal El uso poblacional Tiene proyectado crecimiento Va a necesitar más agua Las hidroeléctricas También quisieran Tener más agua Para poder Turbinar ¿No? La minería Quiere asegurar agua Para ampliar sus operaciones ¿No? La población Quiere agua segura Agua de calidad ¿No? Entonces Todos tenemos una visión Y esa visión Hay que compartirla Hay que compartirla Y hay que Pero planificamos Así es Conjuntamente Muy bien ¿Y qué tiempo demandará O demanda elaborar Un plan de gestión? Bueno ¿Cuánto nos vamos a demorar? Los primeros seis planes Se ejecutaron A través de consultoría Internacional Se elaboraron cada uno En un promedio De dieciocho meses Dieciocho Año y medio Año y medio El Consejo de Recursos Hídricos De Cuenca Chirilú Esperará año y medio En promedio Estamos Estamos en la etapa previa ¿No? Justamente Ya han Habido algunas Coordinaciones Y reuniones ¿No? Con Conjuntamente Estamos coordinando Con el director De la triple El ingeniero Yampufé Y con el consejo ¿No? Entonces Este En este caso Disculpe Disculpe Que lo interrumpa Justo cuando me habla De etapas ¿Y cuáles son las etapas Para formular este plan? Correcto Tenemos una etapa previa Donde digamos Recopilamos Una serie de información Una serie de informaciones ¿No? Tenemos que saber El La identificación Y mapeo de actores Actualizada Ya Eso ya lo está haciendo El consejo ¿No? Este La Secretaría Técnica Está viendo ese tema Con ello Vamos a obtener Un plan de comunicaciones ¿No? Un plan de comunicaciones Que va Digamos A lanzar Y a ir A este A todos los que demandan Información Para que se enteren De qué trata este proceso ¿No? El Lo que viene ya es Este Netamente Diagnóstico 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 La primera etapa Digamos que es La segunda etapa En el diagnóstico Como cualquier institución Empresa O persona Uno se conoce Uno tiene que Conocerse primero Igual El consejo Y el ámbito Tiene que Primero pasar por ¿Qué cosa Tenemos en este Momento? ¿Cuáles son Nuestros problemas? ¿Qué Cantidades de agua Es la que podemos Gestionar y manejar? ¿De qué manera Lo estamos haciendo? ¿Dónde están Nuestras deficiencias? ¿Qué es lo que La población demanda? ¿Cuáles son Las legítimas Aspiraciones De los Que De los Diferentes sectores Que usan El agua Más aún En el contexto Que nos Encontramos ahora En un contexto De cambio Climático Donde Los fenómenos Naturales Están siendo Cada vez más Frecuentes No solamente En temas De inundaciones Sino el tema De sequías Las sequías Van a ser Más severas Y los eventos Extremos De inundaciones También Entonces Esos eventos Cíclicos Son Los Los que Nos llaman A elaborar Este plan Con participación Como dice El ingeniero Jean Buffet Con participación De todos Los actores Aquí yo creo Que ni un ciudadano Se debe Este No Eximir De decir Yo no participo Ahí porque No es mi tema Todos consumimos Agua Además la gestión Es multisectorial Todos los sectores Así es Cuando usted Me hablaba De las etapas Entonces tenemos La etapa De preparación Identificación El plan de comunicaciones Identificación Y caracterización De actores Luego viene El diagnóstico El diagnóstico Después del diagnóstico Este seguimos Con ya Evaluamos Escenarios Ya Que es lo que puede pasar Diferentes escenarios Con diferentes condiciones ¿No? Luego ahí Evaluamos también Alternativas ¿No? Por donde podemos Direccionarnos De acuerdo a nuestras Fortalezas ¿No? Oportunidades El FODA Que vamos a hacer ¿No? Ya En ese sentido El paso siguiente Ya viene Lo que es la elaboración Propiamente del plan Nuestro plan Una vez que preparamos El plan Una vez que tenemos El plan A validarlo A socializarlo En diferentes niveles ¿No? Con esta aprobación Con esta validación Donde todos vamos a asumir Compromisos Con la validación De los actores Esa es la parte Que de repente A muchos No les va a gustar Pero justamente Esto va a ser viable Si es que todos Asumimos compromisos Desde el vecino Que hoy Está tirando su basura Al río Hasta La empresa Esa más grande Que se va a comprometer A elevar sus estándares ¿No? De trabajo Para Este Conservar la calidad De los recursos Hídricos Lo importante Del plan de comunicación Es que participan Todos los actores Aquí no viene El estado Viene y te impone algo Así es Todos participan Todos expresan Sus necesidades Todos somos miembros De esta comunidad hídrica Y mientras más La conozcamos Más la vamos a Querer Y nos vamos a identificar Y vamos a poner Nuestro granito de arena En este programa Vamos a contribuir A eso Angelita Esto es tan igual Esto es tan igual Un problema importante Acá en Lima ¿Cuál es? Por ejemplo El de seguridad ciudadana Sí Y todos dicen ¿Qué hace la policía? ¿Qué hace el ministerio del interior? ¿Qué hace la fiscalía? ¿Qué hacen los serenos? ¿Qué hace la...? Este Nos echamos la culpa Pero el tema De la seguridad ciudadana No lo va a solucionar El ministro del interior No lo va a solucionar El gobierno solo Tenemos que participar Todos Si todos Todos ayudamos Estos problemas Se resuelven ¿No? Hay muchas maneras De participar Y de De apoyar A la solución De los problemas Entonces De igual manera En el tema De gestión de recursos hídricos Todos tenemos que participar Tenemos que participar Desde los niños Hasta los más adultos Cuando usted me dijo Que los ejes De la política O de la De la estrategia Política y estrategia nacional Son los mismos ejes temáticos Del programa de gestión De recursos hídricos Bueno Este Digamos que esos son Los grandes ejes Ya Los cinco Pero estos a su vez Se pueden subdividir Ya Y entonces En el programa de gestión De recursos hídricos ¿Cuáles serían esos ejes? Ya entramos Antes de irnos a la siguiente pausa Básicamente De repente Podemos dividirlo en Por ejemplo El de El de gestión de cantidad Cantidad Ya es el tema Por ejemplo El eje temático De aprovechamiento De recursos hídricos En gestión de la cantidad Ahí tenemos Ese mismo Capítulo Digamos Como calidad del agua Ya El de gestión De la oportunidad Lo podemos dividir En dos Sub ejes ¿No? El tema de institucionalidad Y el tema de financiamiento Institucionalidad Y financiamiento Y financiamiento El de cultura del agua Si puede mantenerse Como un eje De cultura del agua Y el de Adaptación al cambio climático Este Gestión de riesgos Y cambio climático Ahora Este El enfoque También que se le puede dar Es Digamos Más actualizado Recordemos Que los planes anteriores Se dieron antes Del acuerdo de París Acuerdo de París 2015 2015 2015 Estos planes Los anteriores Son de 2012 ¿No? Entonces ahora Digamos Va a ser el El primer plan En este contexto Ya Este Este plan de Chirilú Es bastante especial ¿No? Tenemos Una cuenca O un ámbito Que tiene Vocación urbana Bastante A comparación De los demás Que tienen vocación Agrícola Agrícola ¿No? Es que nosotros estamos En una ciudad Estamos en la ciudad Después de la ciudad Del Cairo En Egipto Sentada en un desierto Lima es la segunda A diferencia De que Egipto Tiene a su costado Un río Caudaloso Inmenso Este Lima es la ciudad Más grande Pero asentada En un río Pequeño De poco caudal Entonces Todos los ojos Del mundo Están Enfocados En cómo va a ser Esa ciudad De Lima Para garantizar Su seguridad Hídrica Los próximos Veinte años Entonces Lo que hagamos Va a marcar La pauta Para temas Como seguridad Hídrica En los próximos años ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí va a entrar Bastante creatividad También Bastante creatividad Y todo eso Lo podemos plasmar Y es una gran oportunidad El plan de gestión Así es Correcto Antes de continuar Con la siguiente parte De la entrevista Hacemos otra pausa El agua es un derecho Cuidarle es un deber Siembra un arbolito En el jardín de tu casa Recuerda que es un espacio De vida y de oxígeno Para nuestro planeta Te lo recuerda La Autoridad Nacional del Agua Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Radio Santa Rosa Les presenta Su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis Amplio local Campestre Donde podrán celebrar Campeonatos deportivos Fulvito y volei Cumpleaños Quince años Bodas Despedidas Baby shower Contamos con amplias áreas verdes Zona de parrilla Servicios higiénicos Y dos canchitas De gras sintético Para fulvito y volei Además de playa De estacionamiento privado Ubicado en la avenida Riva Agüero Veinte cero nueve En San Miguel No esperes más Y haz tu reservación Al whatsapp Nueve siete seis Ciento noventa y nueve Cuatro veinticinco O nueve siete seis Tres siete tres Seis dieciocho Radio Santa Rosa Sesenta y dos años Llevando buenas nuevas En tu vida Todos los jueves De diez a once Retorna Cultura Viva Sé uno de los nuestros Conduce José Antonio Canales Y Mauro Minaya Por Radio Santa Rosa En simultáneo En todas sus aplicaciones móviles Buenas nuevas Culturales En tu vida Nos escuchamos Radio Santa Rosa Sesenta y dos años Llevando buenas nuevas En tu vida Estás escuchando La Hora del Agua Bien amigos Regresamos con la entrevista El tema de hoy es El plan de gestión De recursos hídricos De Cuenca La siguiente pregunta Es Ya hemos conversado Que es el plan Las etapas La metodología Los ejes temáticos Ahora vayamos A la aprobación Una vez que terminamos Una vez que lo socializamos ¿No? Que los actores dijeron Sí, ya estoy de acuerdo ¿Quién aprueba Este plan de gestión? Ingeniero Jan Puffet Bueno Este instrumento De gestión Ya una vez Socializado Validado Como dijo el ingeniero Pebe Es aprobado Mediante resolución Jefatural En este caso Resolución jefatural Exactamente No hay decreto supremo No Es con resolución jefatural En este caso Suscrita por el jefe De la Autoridad Nacional Del Agua Y obviamente Luego da cuenta Al consejo directivo Que tiene la autoridad Esta aprobación Y el mismo plan Es publicado En el portal institucional De la Autoridad Nacional Del Agua En este caso Para conocimiento De toda la sociedad A ver Déjeme ver si entendí Es aprobada Por una resolución jefatural Dan cuenta Al consejo directivo Correcto Y el consejo directivo También lo tiene que aprobar No Ya está aprobada Ya está aprobada A través del jefe Se entiende Que este ha sido Ya revisado plenamente En este caso Por la dirección Correspondiente Del ANA Y luego Si se da cuenta O se informa En este caso Al consejo directivo Entonces Una vez que se aprobó ¿Quiénes Quién o quiénes Implementan Este plan? Bueno Ahí viene la etapa Ya de implementación ¿Verdad? Claro Se entiende que Si han sido Los actores de la cuenca Este Los encargados En este caso De la elaboración La formulación ¿No? Son ellos también Este Los llamados A la implementación Cada uno Desde su sector Desde su espacio Desde las competencias Que tengan ¿No? Ellos tienen que llevar A cabo esta implementación Me estoy refiriendo En este caso A los gobiernos regionales A los gobiernos locales A los ministerios A las universidades A las ONGs A los colegios profesionales ¿No? En este caso A los usuarios agrarios A los no agrarios Y todos aquellos Que estén Este Involucrados Involucrados En el trabajo De lo que es Cultura del agua Correcto Entonces Se implementa Cada sector Es responsable Pero Por ahí necesitan Que alguien Los esté controlando ¿Verdad? ¿Quién entonces Hace esa tarea De monitorear Ese cumplimiento? Porque aquí En nuestro país Siempre tenemos Que estar supervisando Y chequeando Sí, definitivamente En este caso Bueno La implementación Ya en sí Del plan Es monitoreada Por el consejo De recursos Hídricos A través de su Secretaría técnica Ah, es el consejo Quien se va a encargar De ver que eso se cumpla Efectivamente Tarea del consejo Tarea del consejo Pero una vez más Como ya hemos mencionado Esto no es excluyente Porque Pues Por ser un instrumento De gestión socializado Todos los actores También pudieran estar Este monitoreando Cómo va El cumplimiento De la implementación De este plan Muy bien Muy bien A ver Veamos Veamos Y luego La implementación Del plan de gestión Puede ser declarada De interés regional A través de una Ordenanza regional Claro que sí Angelita Mira Te comento Que estuve En Tumbes Hace dos semanas En Tumbes Tenemos el consejo De recursos hídricos Y tenemos también Nuevas autoridades Lógicamente a nivel nacional Nuevos gobernadores Regionales Se renuevan Y El anterior Presidente del consejo Era el gerente De recursos naturales ¿No? Medio ambiente Del gobierno regional De Tumbes La nueva gestión Dándole prioridad Al tema De recursos hídricos Y la importancia La alta importancia Este Y de acuerdo A este último Decreto Supremo El número 12 2018 Minagri Donde se modifica El reglamento De la ley Y establece Que la primera prioridad Para presidir El consejo De recursos hídricos Es el gobernador O el ¿No? O en este caso El alcalde de Lima Metropolitana Podría ser ¿No? Bueno En Tumbes El gobernador regional Después de una reflexión Muy seria Ha decidido Asumir La presidencia Del consejo El mismo Entonces Cuando él lidera El consejo Y su plan de gestión Él tiene Todos los instrumentos ¿No? Para poder hacerle Seguimiento Y Empujar Políticamente La ejecución De este plan Semanas después En Piura El gobernador Regional nuevo Decidió Asumir La presidencia Del consejo También el mismo El mismo Gobernador regional Hemos Este Recibido Informaciones De que también El Gobernador Lambayeque Estaría asumiendo La presidencia Del consejo En Chancay Lambayeque Ya Vemos que Digamos El tema Es tan serio Tan importante Que Los mismos Gobernadores Y las autoridades Este En el máximo Nivel Están decidiendo Que ellos mismos Tienen que Promover Este espacio Fortalecer El consejo Entonces Realmente Entienden La importancia Así es Ahora En caso De Chirilú El Alcalde De Lima Metropolitana Que Digamos Tiene la primera prioridad Para presidir Y también Puede delegarlo En este caso Lo ha delegado En el ingeniero Neftalí Y bueno Este Toca asumir Esta Esta etapa De prepararnos Para elaborar Un plan De gestión De recursos Hídricos Que Que se alinee Con las prioridades De nuestra Lima Que todos conocemos Tengo dos últimas Preguntas Señor Operador Tengo dos últimas Preguntas Pero antes De las dos Preguntas Finales Yo debo pasar El saludo Teníamos El saludo Del alcalde De El alcalde distrital De San José De Los Chorrillos Provincia de Guarochirí Lima Del departamento De Lima El alcalde Es el señor Linder Linder Yanavilca Cuellar Por favor Señor Operador El audio Del saludo El audio El audio Del alcalde En nombre de la Municipalidad Distrital de San José De Los Chorrillos Doy mis saludos A Corama Radial En la Hora del Agua Mi nombre es Linder Yanavilca Cuellar Alcalde de Distrito De San José De Los Chorrillos Para todos los oyentes De Radio Santa Rosa Distrital San José De Los Chorrillos De la provincia De Guarochirí En Lima El señor Linder Yanavilca Cuellar Agradecemos al alcalde Me voy con las dos últimas Preguntas El tiempo ya nos está ganando ¿Cuál es la relación Entre el plan de gestión De recursos hídricos Y los planes de desarrollo Concertado Con los gobiernos regionales Y locales? De alguna forma Me lo estuvo comentando Claro que sí Claro que sí Cuando vamos a elaborar Nuestro plan de gestión Vamos a copiar Toda la información Disponible Uno de ellos Es los planes de desarrollo Concertado De los gobiernos regionales De los gobiernos provinciales Y locales Para alinear Esas aspiraciones Esa problemática A nuestro plan de gestión Se calcula Que para Para el plan de gestión De Chirilú Se van a tener que revisar Aproximadamente Más de 500 Documentos oficiales ¿No? Más de 500 Que van a tener que ser procesados Para alinearlos A este plan Ya Perfecto En algún momento Creo que me comentó Cuáles son Las actividades O coordinaciones previas Que se vienen realizando Para la formulación Del plan Me comentaron ¿Qué es lo que ya hemos hecho Hasta el momento Ingeniero Jean Buffet? Bueno Ya se ha dado inicio ¿No? Se ha dado inicio A la formulación De este plan ¿No? Para eso Se está ya afinando La metodología Que se va Que se va a emplear A través de la Secretaría técnica También ya se está Implementando El plan de comunicaciones Del cual se ha hablado Acá De la importancia De la importancia Del mismo ¿No? El tema De la identificación Y caracterización ¿No? De los actores Que acá pues En este ámbito Son muchos ¿No? Son muchos ¿No? Y por otro lado También La autoridad nacional A través de la dirección De calidad Y evaluación De los recursos hídricos Viene ya Realizando estudios Hidrológicos E hidrogeológicos De las cuencas De los ríos Chillón, Rimas, Murín, Chilca Ya se está avanzando Ya se iniciaron Y esto va a ser Pues el insumo ¿No? Este técnico Que va a servir también Para ver Y cuantificar En este caso Los recursos hídricos Tanto superficiales Como subterráneos Qué importante No quiere decir Que va a llegar Vamos a Van a pasar meses De meses Y recién vamos a empezar A hacer Ya estamos avanzando No, ya estamos empezando En ese sentido La alta dirección De la ANA Este viene realizando Todos los esfuerzos Este posibles Para que estos estudios Se lleven a cabo Dentro de los plazos Programados De tal forma Que puedan servir De insumo Para este Para este plan de gestión ¿No? Adicional Adicional A lo que ya mencionó El ingeniero Este Walter De los otros documentos De los otros sectores O actores Que también Se van a ver recogidos En este plan Muy bien Entonces vamos En buen camino El consejo De recursos hídricos De Cuenca Chirilú Tendrá su plan de gestión Estamos ya trabajando Para eso ¿Verdad? Así es Se están activando Se nos va el tiempo Se nos va el tiempo Los grupos territoriales ¿No? Los territoriales Aquí este Ya la Secretaría Técnica Viene haciendo Las coordinaciones Y activando ¿No? Los grupos de trabajo Los grupos de trabajo En Por Cuenca ¿No? Chillon Este Rimac Lurín Y también Chilca ¿No? Entonces cada uno Cada Los actores De cada Cuenca Son los que mejor Conocen su problemática Y son los que mejor Pueden dar los lineamientos Y las aspiraciones legítimas Para hacer este plan Correcto Ingenieros Ingeniero Jean Puffet Ingeniero Walter Pebe Muchas gracias por estar aquí Gracias a ti El tiempo nos ha quedado corto El tema está muy importante Yo los invito Cuando gustes En algún momento A otra entrevista Para que De repente ya cuando Vayamos avanzando Con el tema ¿Sí? Muchas gracias por estar aquí Gracias a ti Ingenierita Ok gracias El agua es un derecho Cuidarle es un deber Siembra un arbolito En el jardín de tu casa Recuerda que es un espacio De vida y de oxígeno Para nuestro planeta Te lo recuerda La Autoridad Nacional del Agua Ya amigos Ya estamos en el bloque De noticias Muy bien El tiempo nos está ganando Y rapidito Me voy a la primera noticia Acuerdo por el agua Para garantizar La disponibilidad Disponibilidad Y la gestión sostenible Del agua Para toda la cuenca Del río Chillón Para el año 2023 El próximo 18 de marzo Se realizará En la Universidad Nacional De Ingeniería El acuerdo por el agua Con el objetivo De enfocar esfuerzos Para mejorar Los ecosistemas naturales Productores de agua En las nacientes Cuidar el recorrido Cuidar el recorrido E impedir su mal uso Y distribución Disminuir su contaminación Y adecuarnos A los riesgos De fenómenos climáticos Cada vez más frecuentes Para lograr este objetivo Precisa un acuerdo Y una visión Compartida entre el Estado Sector privado Y sociedad civil Este acuerdo por el agua Se realizará Gracias al trabajo conjunto De la comunidad De Lima Norte El grupo técnico Multisectorial De la cuenca Del río Chillón La Universidad Nacional De Ingeniería Y el Centro de Investigación Social y Educación Popular Alternativa Y la comunidad Y la mancomunidad De Canta Esto es el acuerdo Para el agua El próximo 18 de marzo Estamos todos invitados Nuestra siguiente nota El Consejo de Cuenca Y Administración Local De Agua Chillón-Rima Lurín Proponen la conformación Del grupo de trabajo De la cuenca Del río Lurín Grupo de trabajo Que forman parte Del consejo El pasado 28 de febrero En la sede Del Instituto de Educación Superior Diocesano de Lurín Convocaron a una reunión De trabajo Con la finalidad De elaborar La propuesta De conformación Del grupo de trabajo Multisectorial De la cuenca Del río Lurín El objetivo De este grupo De trabajo Multisectorial Es planificar Coordinar Y conceptar Acciones interinstitucionales Públicas y privadas Para que a través De una gestión Integrada Se alcance El uso sostenible Del recurso hídrico En el ámbito De la cuenca Del río Lurín Se expuso La propuesta Los asistentes Entre los que estaban Representantes De comunidades Campesinas Alcaldes Distritales Del Lurín Y San José De los Chorrillos Que nos envió Un saludo Emitieron Luego Ellos emitieron Sus aportes Y validaron La propuesta De conformación De este grupo De trabajo Multisectorial La que será Aprobada En la próxima sesión Del consejo De recursos hídricos De cuenca Chirilú Tengo tiempo Para seguir leyendo Señor Sí Una noticia Más Una noticia Más Sí A ver Vamos a una pausa Y regresamos El agua es un derecho Cuidarle es un deber Siembra un arbolito En el jardín De tu casa Recuerda que es un espacio De vida y oxígeno Para nuestro planeta Te lo recuerda La Autoridad Nacional Del Agua El tiempo nos está ganando Y ya en nuestro bloque De cultura del agua Tenemos en línea A Silvia Cardó Ella es jefa De plataforma De orientación Al usuario De la SUNAS Con ella Conversaremos De las acciones Que hace SUNAS Para promover O fomentar La cultura del agua Aló Silvia Buen día Hola Buen día Angelita ¿Qué tal? Gracias por este espacio ¿Verdad? Es tan importante Este tema Silvia Realiza las empresas De agua Pero también realiza Campañas De sensibilización ¿No? Y sobre todo Trabaja con los colegios Nacionales Y particulares Y esto a nivel nacional A través de nuestras 24 oficinas ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que trabajamos? Y esto de manera sostenible Lo hacemos Todo el año En realidad Aunque lanzamos Este 22 de marzo La campaña El programa De sensibilización Realizamos Talleres Campañas educativas Sobre el uso responsable De buenas prácticas ¿No? En casa Porque realmente No tenemos Todavía el chip Como se dice Y a veces Suena muy repetitivo Pero sí Pues no lo tenemos Sobre el cuidado En casa Por ejemplo Tenemos un goteo Chiquitito En casa De fuga de agua Y no lo arreglamos Y estamos haciendo Un derroche Allí Hay que revisar Nuestras instalaciones Internas ¿No? La empresa de agua Es responsable Hasta la caja Del medidor Pero no De la parte interna Entonces Somos nosotros Responsables Del cuidado ¿Por qué? Porque esto Le quita el derecho A otros Si hay Hay gente Que no tiene Presión de agua Que no Que inclusive Compra agua Porque no le llega Hasta su casa ¿Por qué? Porque hay un derroche Cerca Y así sucesivamente Se pierden Millones De millones De metros Cúbicos Sacamos en el año Y en verdad Es por el mal uso O por el clandestinaje Para el lavado De carros Que bueno Como un comercio ¿No? Pero no No hay una Conciencia De cuidado En casa Tenemos que arreglar Tenemos que revisar Hacer Digamos Una ducha No debe ser De 20 minutos Debe ser De 5 minutos No necesitamos más ¿Verdad? Silvia Este No podemos cansarnos ¿No? Tenemos que insistir Consensibilizar Concientizar De la importancia Estas son campañas Que se vienen haciendo Año tras año Porque solo así Vamos a lograr Algún resultado Además también Ya estamos cerca A la celebración Del Día Mundial del Agua Y esto no para Así es Y bueno Notamos en el tiempo Aunque se viene trabajando Desde hace ya Más de 10 años Con estas campañas De sensibilizar O sea Se realizan Talleres de capacitación Para docentes Y también Para alumnos Y para padres De familia Pero Pero no es suficiente Y en verdad Si aprovecho Esta línea Porque es en realidad Responsabilidad De todos Y por supuesto Las instituciones Involucradas Hace un momento Te escuchaba De la Autoridad Nacional del Agua Tienen una propaganda Muy buena Entonces No solo Ellos El municipio Tiene que Trabajar Activamente Con esto Se permite Por ejemplo En esta época De verano No solo Por carnavales Se permite El uso De piscinas En las calles Grandes Piscinas ¿No? Entonces Eso es un mal uso Pero ahí Tiene que involucrarse El municipio La policía También Porque se está Permitiendo Que haya Pues uso Indiscriminado Del agua Potable Que en realidad Lo necesitamos Todos Hay partes altas Que no nos llega Agua Porque en la parte baja Pues hay un derroche Increíble Hay piscinas Hay negocios Grandes negocios Entonces No se toma Cuidado Y el municipio A veces Es un poco Indiferente No digo que todos Algunos Si están involucrados ¿No? El regalo Del jardín Lo hacen Con agua potable Hay que utilizar El agua De ropa De lavado De verduras Pero todavía No tenemos Esa cultura Parece que todavía Falta Falta trabajar Mucho Hasta que nos quede ¿Verdad? Pero es responsabilidad De todos Inclusive Me atrevo a decir Hasta el Ministerio De Salud ¿No? Muy bien Todos tenemos Que trabajar Y es responsabilidad Del usuario Propiamente Y de De la empresa De agua potable Del municipio Y trabajar De manera conjunta ¿No? Bien Silvia Muy bien Tu mensaje Es responsabilidad De todos Todos tenemos Que trabajar Desde casa Desde los colegios Muy bien Silvia Te agradezco Por el mensaje Por estar ahí Por estar pendiente Más bien Si me permite Solamente Quisiera decir Que por supuesto Aquel que tiene Un reclamo Por una facturación Elevada Que considera Injusto Por supuesto Que tiene todo El derecho De reclamar Reclamar Pero antes Revisar Sus conexiones Internas Porque si Hace un reclamo Y le encuentran Fugas Entonces va A perder Es importante Cuidar Sus instalaciones Darle mantenimiento Cada 6 meses Y si tienen dudas Llamarnos Al 614 3180 Tenemos una línea Para resolver Consultas Espresamente Para los usuarios Claro Muy bien Y así también Evitar pagar En exceso Perdón Y así Los pagos En exceso Evitar Hacer pagos En exceso Exacto Exacto Evitar Y nosotros Podemos controlar Nuestro consumo Pero si no No leemos Nuestro recibo Yo Yo voy a decir algo Todo el mundo Sabe su plan Del celular Su plan Del cable Pero de La empresa de agua A nivel nacional No sabe cuánto Cuesta el metro cúbico Y dicen Ah sí Yo pago tanto Pero no saben Sí cuánto se paga Por agua Y por alcantarillado Son pocos En realidad Los que leen El recibo Pero es lo último Que pagan Entonces Es importante Que se involucren Un poco más De repente Si está subiendo Hay que Chequear Uy no Ya subió Cinco soles más Tengo que averiguar Qué pasó Y controlar en casa Muy bien Tener buenos resultados Muy bien Buen mensaje Silvia Te agradezco El tiempo nos está ganando Muchas gracias Por tu participación Gracias Por el espacio A usted Por el interés Bien Bien Muchas gracias Muchas gracias Bien Estuvo con nosotros Silvia Cardó Jefa de plataforma De orientación Al usuario De Sunas Una breve pausa Señor operador Y volvemos Con la cuña Número 5 Por favor Bueno vaso de agua Este mismo va a ser ritmo Ah ¿Te montas o qué? Dos pasos por la mañana Justo después de despertar Activa órganos internos Ahí Ya los pone a trabajar Treinta minutos antes de comer Un vaso de agua hay que beber La digestión facilitamos De lo que tú comiste ayer Y dice Ocho vasos al día Bien Pero dame armonía ahora Ocho vasos al día Excelente Como en general Y uno antes del baño Mantiene la línea Ya dura Bajarán la presión sanguínea Dos por la tarde De barra de frescar Y uno que enterarte Después de entrenar Un gran vaso Antes de ir a la cama Bébelo Cuando ya estés en pijama Va reduciéndote la tensión Evita infartos Y ataca el corazón Ocho vasos al día Es lo que tienes que beber Y dice Ocho vasos al día Tu cuerpo lo va a agradecer Y todo bien Al final del programa Señor operador ¿Tenemos tiempo Para un saludo más? ¿Sí? El saludo del ingeniero Luis Chinchay Alza Saludos Chinchay Está ahí el audio Saludos del ingeniero Luis Chinchay Alza Profesional especialista Especialista del proyecto De modernización De la gestión De los recursos hídricos En 10 cuencas Este es el saludo Que nos envió Un saludo muy especial Al programa radial La bola del agua De parte del proyecto De modernización De la gestión Integrada De los recursos hídricos En 10 cuencas Bien amigos Muchas gracias Por estar ahí Gracias a los oyentes De Radio Santa Rosa Un lunes más En la hora del agua Del consejo De recursos hídricos De cuenca Ángela Jaramillo Conversó con ustedes Gracias al proyecto De infraestructura natural Para la seguridad hídrica Y los invito El próximo lunes Aquí en Santa Rosa En la hora del agua De 10 a 11 de la mañana Hasta luego Muchas gracias El consejo De recursos hídricos De cuenca Chillón Rima Clurín Presentó La hora del agua Espacio dedicado A la promoción De la gestión De los recursos hídricos Producido Por la autoridad Nacional del agua Del ministerio De agricultura y riego En alianza Con el proyecto Infraestructura natural Para la seguridad hídrica Te esperamos En nuestra próxima edición Y recuerda Cuida el agua Que utilices Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Esta vez La peregrinación Será en Europa Del primero Al dieciocho De septiembre Visitaremos Cuatro países Portugal Italia Francia Y España Obrigado